Pablo, ¿cómo estamos? Marcelo, sumate que te voy a contar muchas novedades de lo que tiene que ver con la realización de la Copa América en la Argentina que no está confirmado al 100% esto es al día de hoy, 28 de mayo, a esta hora La Argentina quiere organizar toda la Copa América Pero la Comebol duda ¿La Comebol es tan imprevisible? Mirá, la Comebol entre lunes y martes va a definir y va a anunciar cómo se juega y dónde la Copa América A esta hora hay muchas posibilidades también de que la mitad de la Copa América se realice en Chile y con público en los estadios Este punto, el de público en los estadios por ejemplo en Santiago, en la capital un 10% o un 20% de la capacidad de los estadios es lo que está haciendo dudar a la Comebol porque vería la posibilidad de recaudar un poco de dinero también y de recuperar la inversión cosa que no se puede hacer en la Argentina el gobierno ya le descartó, en la Argentina se juega sin público A esta hora entonces está la posibilidad de jugarla por completo en la Argentina tanto es así que hoy a las 11 de la mañana inspeccionan la bombonera 11 de la mañana inspección de la Comebol a la bombonera para ver que esté todo en orden para poder sumarla si la Argentina hace toda la Copa América Hasta ahora la sede de acá que es River Hasta ahora la sede de capital es River Tiene Córdoba, Mendoza y Santiago del Estero Se sumaría a la bombonera confirmado oficialmente que se sumaría a Estudiantes de la Plata que ya fue aprobado por Comebol y se evalúa Racing independiente Bueno, el estadio único o estudiantes Parece que no, en la Plata aprobaron el estadio de estudiantes Por lo menos para la Copa América No hace falta la cantidad de gente Exactamente, exactamente Atención con este dato A confirmar dónde se va a jugar y cómo Solo en la Argentina o dividido con Chile La Comebol ya le mandó una carta a todas las federaciones Y atención porque esto yo sé que va a hacer mucho ruido Mucho ruido va a hacer Sobre todo en la Argentina Porque es el tema del que más se habla Todos los futbolistas y las delegaciones que participen de la Copa América tienen que estar vacunados Sí Es decir, aquel que no esté vacunado no puede participar de la Copa América Se juegue en Chile, en la Argentina Este, 50% ¿Y entonces acá qué? ¿Se va a tener que vacunar el plantel? El plantel argentino se va a tener que vacunar por completo No solo los jugadores, sino todo el cuerpo técnico La delegación argentina Si no, no puede participar de la Copa América Y entiendo que esto va a tener mucha repercusión Mucho ruido Porque actualmente, y lo consultamos ayer No hay ningún integrante de la selección argentina Que haya recibido una vacuna Ninguna Ni los europeos Tampoco Quizás puede haber alguna excepción A nosotros no dijeron que ninguno El tema es Para vacunar a la selección argentina Rompes con la norma del Ministerio de Salud de la Nación Que lleva un orden de prioritario De acuerdo a la edad, al riesgo Unos vacunatorios VIP Jóvenes de la Campo Sí, otra anomalía Esto va a generar mucha polémica O sea, ya genera mucha polémica La decisión del Gobierno Nacional Que anuncia restricciones severas esta semana Y sale la ministra y dice Bueno, que vengan 1.300 personas No pasa nada La Conmebol Le volvió a repetir al Gobierno En la reunión que te conté Con Cafiero Con Lamens Y después con el presidente Alberto Fernández Tienen a disposición las vacunas Coronavac Sí, es Coronavac del laboratorio Sinovac Laboratorio Chino Que en la Argentina no está aprobada por la ANMAT La tienen a disposición Si la ANMAT la aprueba Se las traemos y se vacunan con eso Pero no se aprueba de un día para otro Además, el laboratorio tiene presentado un montón de cosas Hoy en la Argentina no se puede hacer ¿Cuál es la opción? Otra vacuna Otra vacuna En ese caso La Argentina O sea, el Ministerio de Salud de la Argentina Debería sacar Provisión de vacunas Con las que se está vacunando A personas esenciales A jubilados Exactamente Y pasar Y pasar esas vacunas Un lote de vacunas A la selección argentina Y eso es lo que puede llegar a generar Muchísimo ruido Pero repito Ya está la circular de la Conmebol A todas las federaciones Selección que no está vacunada Esto se lo dijo Domínguez el miércoles a Alberto Fernández Se lo dijo en la cara O sea, le dijo Selección que no esté vacunada No juega Y perdón Y el gobierno argentino está de acuerdo con esto Con lo cual Hay que ver O sea, doble vara Hay que ver cómo se vacuna la selección argentina Doble vara Bueno, veremos Veremos cómo se vacunan Está bien Pero si no Ninguna selección puede participar Claro Y cómo Y este afán futbolístico Que ahora agarró al gobierno Cómo se conjuga con esto De haber postergado La semifinal Y la final De la Copa local Para la gilada Porque la Copa América Supuestamente Vamos a ver cómo sigue Todo el tema del confinamiento en la Argentina Está por fuera del confinamiento estricto Y justamente la definición de la Copa de la Liga Caía dentro Está en el mismo lugar O Boliviro dice Ah, usted juega a la selección No Acá no me meto Voy al partido independiente Colón Pero como el presidente No hizo un confinamiento estricto Lo que hicieron fue Bueno, los acompañamos con esto La Copa América Vos sabés, Marcelo Está trayendo un montón de polémica Es más Ahora la pregunta es esta ¿Te puedo contar lo último? Sí De la polémica que está trayendo Sí, sí El sábado a las 4 de la tarde Hay una movilización De la agrupación Padres Organizados Al predio de la AFA en Ezeiza A reclamar por las clases presenciales Diciendo ¿Cómo? Si se puede jugar la Copa América con protocolo ¿Cómo no se pueden abrir las escuelas con protocolo? O sea, hay una movilización Habana la AFA por eso Sí Hay una movilización ya anunciada Sí, bueno, hay una cantidad de gente En un lado son 11 Que juegan Y otro lado Por supuesto Yo no hago valoración de la situación Solamente cuento lo que va a pasar El sábado a las 4 de la tarde Bien, muy bien La pregunta es ¿Este afán Tiene, digamos ¿Le genera dinero a Argentina? ¿O es O que somos No sé cuánto O sea, porque si hay público Si genera turismo Que viene a ver los partidos Etcétera, etcétera Sí, por supuesto Que genera un ingreso Porque hay hotelería que se ocupa Y hay público, pero eso no ocurre No, hay hotelería que se ocupa Es decir Digamos, hay un movimiento económico Y el otro día participó de la reunión Marcó del PON Porque lo que estaba pidiendo a la Comebol Era, como no hay público No está Una exención impositiva Eso ya sería el colmo Una exención impositiva Eso sí, eso sería muy irritativo Bueno Ya te digo que pasó Una exención impositiva Para jugar al fútbol La Comebol Que es multimillonaria Diciendo Como no podemos recaudar Porque no hay venta de entradas Que viene de exención impositiva A los restaurantes A los bares O una distribución impositiva Claro Eso sí sería un papel Es que está Eso sería un escándalo Te repito Marcelo Te repito La Copa América Avisale a tus amigos de la Comebol Que eso sería un escándalo La Copa América Está llena Pedir a A Paraguay A la FIFA Está llena de polémicas Bien Y llena